En la noche de campeones en 2012, John Cena y Sien Pong tendrían una espectacular contienda por el título de WWE, terminando en un polémico empate. Con este resultado, era obvio que la rivalidad continuaría, por lo que se estaba preparando la revancha dentro de la celda infernal. Desafortunadamente, Cena tendría que ausentarse por un tiempo, debido a una lesión legítima en el brazo, cancelando el combate. A pesar de que se seguían dando pistas, de volver al choque original entre Cena y Pong, Rayback sería escogido como el nuevo retador al título. Antes del cambio de último minuto al combate por el título de WWE, Rayback ya estaba involucrado en una rivalidad que al final no se terminaría concretando. Luego de meses luchando contra Jovers en los Pago por Ver, Rayback finalmente tendría un oponente creíble, siendo el campeón intercontinental, The Miz. Con lo sucedido en el Raw después de la noche de campeones, todo parecía indicar que ambos hombres se enfrentarían en Hell y Nacell con el oro intercontinental. Pero como ya es sabido, la lesión de John Cena cancelaría estos planes. Para la edición de 2013, otra vez el combate por el título intercontinental se vería afectado, pero a diferencia del año anterior, este ni siquiera llegó a ser defendido. Anunciado para realizarse en el kick-off, Big E buscaba capturar el campeonato intercontinental de Curtis Axel. Sin embargo, en la previa del evento, se anunciaría que el combate se canceló debido a que Axel sufrió una lesión en la cadera. En su lugar, Kofi Kingston y Damien Sandow serían los encargados de luchar en el pre-show del evento. En cuanto a Big E, esa misma noche le pactaron su lucha de reemplazo, siendo contra Dean Ambrose por el campeonato de los Estados Unidos. En esta serie hemos visto todo tipo de razones para cancelar luchas, y ahora se añade una más bizarra, una cancelación por culpa de una filtración. Durante la mayor parte de 2013, un usuario en Reddit estaba filtrando los resultados de cada uno de los pago por ver de WWE, siendo tan exacto que sus publicaciones eran consideradas como spoilers. Sin embargo, la compañía comenzaría a arruinarle sus filtraciones, cancelando un combate planeado en Hell y Nacell. La filtración decía que John Cena capturaría el título mundial luego de derrotar a Alberto del Río, siendo exactamente lo que sucedió. Luego dijo que Damien Sandow canjearía sin éxito su maletín esa misma noche, algo que no sucedió, siendo el principio del fin para el filtrador. El supuesto combate al final sí se realizaría, siendo en la noche siguiente en Raw, donde Super Cena logró sobrevivir al canjeo, tal como lo dijo el filtrador. Según el plan original, Hell y Nacell 2014 sería una de las ediciones más bizarras en la historia del evento. En un principio, John Cena y Dean Ambrose abrirían la cartelera para enfrentarse en una lucha individual, y el ganador de esta contienda, pasaría a enfrentar a Seth Rollins dentro de la celda infernal en el evento principal. A pesar de haber anunciado el combate, éste se movería unas semanas antes del evento, siendo una lucha super libre con un contrato en un poste. Dean Ambrose ganaría el combate, pasando a enfrentar a Seth Rollins. En cuanto a Cena, éste también tendría su lucha de celda infernal, enfrentando a Randy Orton con una oportunidad por el título mundial en juego. En 2015, estuvimos a punto de ver algo tan insólito, como lo era tener a Randy Orton luchando en el kick-off de un evento pago por ver. En un principio, se anunció que la víbora haría equipo con Dean Ambrose para enfrentarse a Brom Strowman y Luke Harper. Ya sea para bien o para mal, Orton sufriría una lesión en el hombro, cancelando el combate. Como reemplazo, se terminaría realizando una lucha de relevos australianos con diferentes participantes. Cuando Finn Balor se coronó como el primer campeón universal en SummerSlam 2016, el equipo creativo ya tenía planes para su reinado, al menos para los primeros meses. Este se vería envuelto en una rivalidad con Kevin Owens, impolucrando también a Chris Jericho, lo que los llevaría a enfrentarse dentro de la celda infernal con el título universal en juego. La razón de la cancelación de esta lucha ya es conocida por todos, ya que Balor apenas y duró un día con el campeonato, dejándolo vacante por una lesión en el hombro. Al final, Seth Rollins sería su reemplazo, pasando a retar a Owens en una lucha titular dentro de la estructura, con Jericho interfiriendo a favor de su mejor amigo. Rumbo a Hell in a Cell 2017, la posible contienda por el título estadounidense, parecía ser entre AJ Styles y Baron Corbin. Ty Dillinger también estaba envuelto, pero parecía tener el papel de Jover para el fenomenal y el lobo solitario. Finalmente, el combate individual sería anunciado de forma oficial, sin embargo, en el SmackDown previo al evento, Dillinger derrotaría a Corbin para meterse al combate titular. Hubo teorías de por qué el combate se cambió a una triple amenaza, desde que la popularidad del 10 perfecto le dio un pequeño empuje, hasta la más creíble, siendo que necesitaban darle el título a Corbin, sin tener que llevarse el conteo sobre el fenomenal. Hell in a Cell 2019 fue un desastre tan grande, que al equipo creativo se le olvidó crear historias para las luchas que llenaran la cartelera. Cinco días antes del evento, el cual contaba con solo cuatro contiendas anunciadas, un usuario en Reddit saldría a filtrar los combates que serían añadidos en el último minuto. Este usuario parecía ser otro filtrador con varios aciertos, arruinando varias sorpresas. Para Hell in a Cell, dijo que Ali contra Randy Orton, una contienda por los títulos femeninos en parejas, y Natalya contra Lacey Evans, serían los combates añadidos a la cartelera. Además, comentó que había una lucha que aún estaba en planes, donde Kevin Owens y el Nuevo Día, iban a enfrentar a Rosie, y King Corbin en una especie de lucha de guerra de marcas. La posible razón de su cancelación, es que Survivor Series sería el mes siguiente, por lo que tener una guerra de marcas tan cerca del evento no tendría sentido. Al final, los Heels serían los únicos que participaron en el evento, con el club original luchando con relevos australianos, y el Rey Corbin enfrentando a Chad Gable. Hell in a Cell 2020, fue una de las mejores ediciones para la estipulación, teniendo tres grandes luchas dentro de la estructura. Una de ellas, vio a Roman Reigns defender el título universal frente a Jey Uso. Sin embargo, en un principio el combate era completamente diferente. Según reportó de Yves Meltzer, se tenía planeado que el jefe tribal, defendiera el oro universal en una fatal de cuatro esquinas contra The Fiend, Braun Strowman, y un cuarto participante sin confirmar. Este probablemente podría haber sido Jey Uso, ya que venía de enfrentar a su primo en el evento anterior. El draft sería lo que terminó de cancelar la lucha, ya que Wyatt y Strowman terminarían en la marca roja, siendo alejados de la fotografía por el título universal. Para 2021, una vez más la participación del jefe tribal se vería modificada, solo que esta vez ni siquiera participó en el evento. De forma oficial, se anunciaría que Roman Reigns entraría a la feroz estructura, para defender el campeonato universal frente a Rey Mysterio. Desafortunadamente, este esperado combate no se realizaría en el evento, siendo adelantado dos días en el SmackDown previo al evento. Según los rumores de la época, se dice que Fox pidió un combate llamativo para darle un empujón a los ratings, por lo que decidieron mover la lucha dentro de la estructura. Esto se terminaría confirmando días después, cuando salió a la luz de que, al igual que Fox, US Network también quería una lucha de Zelda Infernal en su programación. El rod del 16 de mayo del 2022, se iba a realizar un Six Pack Challenge con una oportunidad por el título femenino de la marca en juego. Sacha Banks, Dugrop, Nikki Ayesh, Asuka, Becky Lynch, y Naomi, eran las participantes, con esta última siendo la escogida para enfrentar a Bianca Belerenjel y Nacell. Todos estos planes se verían fuertemente afectados, ya que por diferencias creativas, Sacha Banks y Naomi decidieron retirarse como forma de protesta. Esta polémica salida obligó a reescribir los planes, con la lucha de retadoras pasando a ser un combate individual, donde Asuka se llevaría la victoria sobre Becky Lynch, pasando a enfrentar a Bianca en el evento. Bueno, esa era la primera parte del nuevo plan, ya que la irlandesa sería añadida para continuar la rivalidad con la emperatriz del mañana. La salida de Sacha Banks y Naomi, fue tan grande que terminó cancelando otro combate para la edición de 2022. Las diferencias creativas mencionadas, era que ambas mujeres querían defender los títulos en parejas, pero el equipo creativo les tenían luchas individuales. Con Naomi siendo puesta contra Bianca, Sacha Banks sería puesta como la oponente de Ronda Rousey, con el título femenino de la marca azul. Una vez sucedió la polémica salida, Ronda no tendría una oponente, pero a diferencia de Bianca, ella sí se quedaría fuera de la cartelera. Gelina Cell 2022, vio a Cody Rhodes dar una increíble actuación junto a Seth Rollins dentro de la infernal estructura. Con un desgarro en el músculo pectoral, la pesadilla americana se negó a ausentarse aquella velada, dando al final una de las mejores luchas en la historia de la estipulación. Esta lesión era del conocimiento de muchos, incluido el equipo creativo, el cual estaba preparado en caso de que Cody no estuviera en condiciones para competir. Si Rhodes no tenía el alta médica, el nuevo evento principal, sería el ascenso del combate por el campeonato femenino de Ro, el cual, luego de tantos cambios, finalmente tendría a Bianca Beller, Asuka, y Becky Lynch, enfrentándose en una triple amenaza dentro de la celda infernal. Lastimosamente para las féminas, la pesadilla americana lograría competir aquella noche, perdiendo la estipulación, pero aún siendo una triple amenaza, la cual abrió la última edición de Gelina Cell. Gracias por ver el video.